El canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris, su belleza Y las flores, su perfume o su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros y el canela Que me llegan a desesperar A mí me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y todavía más que tú